Una charla técnica sobre tecnología del hidrógeno, conceptos básicos y estado actual del arte fue realizada dirigida a estudiantes en la carrera de ingeniería en electromecánica. La actividad estuvo a cargo del doctor Gustavo Riveros. El ingeniero Peter Lifthron, encargado de investigación, y Eduardo Vázquez, estudiantes del cuarto curso, hablaron de la importancia y novedad del tema. Los alumnos pueden adquirir esos conocimientos y pueden el día de mañana trabajar en esas instituciones. Nuestra idea es siempre trabajar en el área científica, en la investigación. Y hoy vemos que es una necesidad en la zona, en la región, hablo a nivel Mercosur ya, de personas o estudiantes del área de ingeniería con ese conocimiento, con esa capacidad. Hoy ya se hablan, por ejemplo, de fábricas de vehículos de hidrógeno en Brasil. Y entonces es una linda oportunidad, es un lindo mercado. Y quien nos dice, el día de mañana tengamos acá en Paraguay una fábrica de producción de baterías. Hablando de, si vamos hablando de movilidad, podemos, por qué no pensar en una fábrica de automotriz acá en la zona. Entonces prepararle a esas personas para que el día de mañana cuando venga una industria, ya no tenga más ese problema de que no quiere venir acá porque no existe personal capacitado. Este nuevo tema que nos están presentando gracias al centro de investigación de la facultad, es algo innovador que quieren presentar en la implementación del hidrógeno. La potencialidad es una forma de generar energía eléctrica. Es una forma de capacitarle a los alumnos de la carrera de electromecánica. Y así darnos, vamos a decirle, algunas ventajas o algunas informaciones de cómo realizar un trabajo de investigación, diríamos así. Y este es un buen tema para iniciar, para ir investigando y adquirir ese conocimiento que necesitamos. Gracias. 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 Gracias.